Bienvenidos, siesteros, bienvenidos a un podcast más, un podcast cultural. El día de hoy tenemos a Jesús Lugo. Bienvenido, bienvenido Jesús. Gracias. ¿Cómo andamos? Bien, gracias a Dios. Bien, nerviosito. Más o menos. Más o menos. Ok, para la gente que no conoce a Jesús Lugo, cuéntanos un poquito quién es. Buenas tardes, mi nombre es Jesús. Soy de la comunidad de Lechoroco. Soy maestro rezandero. Bueno, pues tengo como siete años en ese servicio. ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Estamos bien? Bien, gracias a Dios. Es lo tuyo eso. Sí. Eso es todo. Hoy nos va a hablar un poco de lo que es la estructura, la estructura de un pueblo lloreme. ¿Cómo iniciamos? A ver, tú cuéntanos si de arriba, de abajo, como tú gustes. Pues, a como sea, se van a ir acomodando las cosas. Ok. Este, el pueblo lloreme tiene una estructura. Este, menciónanos primeramente del más alto, la jerarquía más alto, hacia abajo. Pues, dentro, pues, de la comunidad, pues, está el cobanaro, que es la cabeza principal, pues, del pueblo. Él está para, muchas veces ahora que están los proyectos, las solicitudes de beca, pues, es el encargado de facilitar y dar la firma. Firme y sello. Sí. No puede faltar. Y también está para orientar, pues, a la comunidad, a los fiesteros tradicionales, cuaresmares y pueblo, pues, que se acerque con él. Ok. Si tengo alguna duda, entonces, ¿tengo dirigir, me debo dirigir a él? A él, pues, también está el consejo de ancianos, las personas adultas, que ya tienen, pues, algunos conocimientos, pues, que están ya desde mucho tiempo atrás, que fueron herando, pues, de sus padres, abuelos. Y ellos, pues, también están para el servicio. Ok. Entonces, cobanaro sería el máximo, máxima autoridad dentro del pueblo lloreme. Del pueblo. ¿Quién le sigue de ahí? Pues, de ahí está el consejo de ancianos. ¿Consejo de ancianos? Este. Personas, pues, adultas del pueblo, que tienen conocimiento. Ellos también, este, por decir, el cobanaro se lo eligió el pueblo, ¿no? Sí. Este, por vida el cobanaro. Bueno, pues, sí puede suceder así, pero también cuando el cobanaro, pues, no lleva sus funciones bien, cuando hace las cosas mal o que está, no favorece al pueblo. Ajá. O sea, se convoca junto y, pues, se destituye y se pone a otro. Ok. Entonces, el pueblo lo elige. Sí. Y los que me mencionaste ahorita, el consejo. Eh, puede ser gente de la comunidad. Bueno, son de la comunidad. Eh, pero, pues, ahí cuando se convoca junta y van. Es como un comité. Así, se vería como un comité. Sí, o, pues, ciertamente nada más que en presentarse así como personas de pueblo, sin tener algún cargo o algo. Igual, este, se elige, lo elige el pueblo. Sí. Al consejo. Ok. Y de ahí, ¿le seguiría a quién? Mmm, pues, ya dentro de, de lo que es el centro ceremonial, pues, ya están, pues, los que son el cobolero, el maestro, cuaresmales y fiestero. Ok. Vamos aclarando. En el pueblo está el cobonaro y el consejo. Sí. De, de todo el pueblo. Sí. Ya nos iríamos a lo que es el templo ceremonial, donde el primero sería. Pues, dentro del centro ceremonial, pues, a cargo del, del centro, pues, está la mesa directiva. Mesa directiva, de lo que es la iglesia, el templo. De la iglesia. Ok. Eh, pues, está el presidente, sus, el, está el vicepresidente. Pues, todo lo que se conforma, ¿no? Sí. Entonces, a ellos también, igual, el pueblo los, los elige. Sí, nada más, su periodo son tres años y, y ya se vuelve a reelegir. Ok. Otros. Bueno, ¿esa es la autoridad dentro del, del, la máxima y la que le sigue de ahí? Mmm, pues, ahí ya están lo que es el maestro y el cobolero. Maestro. Y el cobolero. Maestro, ¿cómo? En, ahorita, pues, tú eres maestro. ¿Cómo dice el pueblo, este, Jesús va a ser el maestro? Mmm, pues, igual, se convoca junta. Si hay más, otros maestros más, pues, igual. Eh, pues, ya está ahí, se presentan y, y el pueblo, pues, toma la decisión de quién va a estar a cargo del templo. Y, pues, en este caso, pues, el maestro mayor antes era, pues, don Santos, falleció, pues, quedó Gabriel. Y, después estuvo Ángel y, ya, pues, volvieron a convocar a Junta y, pues, ya quedé yo como maestro mayor de ahí del templo. Ok. Y, pues, pues, empecé a andar ahí como de los quince años, como fiestero. Y, pues, yo, como, pues, estaba don Santos, yo lo ayudaba, pues, a veces a rezar, porque, pues, él no miraba muy bien. Ah, ok. Y, cuando le tocaba hacer una novena o algo, pues, mandaba por mí o si yo estaba ahí, pues, él me daba el libro y, pues, yo ya. Y, pues, ya, ya te gustó, ya. Sí, y, pues, ahí fui quedando y, pues, él fue el que me enseñó. Pues, ya el tiempo, pues, falleció y, pues, siempre quedé con dudas. Ajá. O cosas y, pues, ya después me acerqué a don Salomón García. Ok. Sí, muy sabio don Salomón, claro que sí. Entonces, eh, dentro de la iglesia es la mesa directiva, el maestro. El cubajulero. Sí, el cubajulero. Cubajulero, eh, bueno, el maestro, eh, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le corresponde hacer al maestro? Pues, el maestro está a cargo, pues, de la liturgia. Ajá. Eh, pues, cada, en cada tiempo, pues, que lo que es adviento, de la Navidad, cuaresma, pues, la fiesta de la Trinidad y las otras ceremoniales, pues, que se llevan a cabo dentro de. Eh, pues, cada quien lleva su, su propia liturgia, en qué momento se va a hacer, todo, pues, en orden. Ajá. Eh, pues, más que nada es de eso y también, pues, aconsejar a los fiesteros junto con el cubajulero. Ok. ¿Cubajulero, de qué se, qué es lo que hace, qué es lo que se encarga de hacer? Es el que está más tiempo con los fiesteros. Pues, eh, el cubajulero, pues, llega temprano y, pues, les ordena a los fiesteros, pues, más que nada les recuerda a los que tienen ya que hacer. Ah, sí. Ajá. En este caso, pues, allá se ponen los petates en el puesto, se barra, pues, con las escobas de mozo alrededor, se florea y esperar, pues, a la hora que llegue el maestro para rezar. Sí, él los va guiando, más que nada, ¿saben qué? Estero sexto, vayan haciendo en esto y los otros sextos, organizándolos. Ajá. Eh, pues, ya él, ya él se encarga, pues, de ir a tizar o un alahuasín junto con él. Para la hora de rezar, pues, ya tener todo listo, los cohetes, no andar batallando. Batallando. Ok. ¿Del cubajulero, qué sigue? ¿Qué seguiría? Pues, serían, pues, los fiesteros y pueblo cuaresma. Sí, esteros y, al último, el pueblo. Así, así se maneja lo que es las jerarquías, la estructura dentro de, de un pueblo, de un pueblo lloreme, ¿verdad? Sí, ya después, pues, están los cuaresma. Ok. Eh, para la gente, por decir, vamos a ejemplificar para que entienda un poco más la gente. Obviamente, el cohanaro sería como un presidente, un gobernador, vamos a suponer presidente municipal, pero dentro del pueblo. Sí. Sí. El consejo, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Pues, ya ves que en un pueblo, pues, hay veces que se convocan a juntas. Ajá. Y las personas, pues, que tienen mayor conocimiento son las que van con el diálogo. Ajá, las que tienen más experiencia, las que, las que ya les ha tocado, es, algunos tipos de situaciones, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Eh, en cuestión del iglesia, pues, la mesa directiva se entiende, se sobreentiende. El maestro es como, pues, sería como el padre, ¿no? Como en el otro templo. Sí. Eso sería un ejemplo. El cubajulero es el que trae el tambor, tamborcito. Es el que va guiando a los... A los fiesteros. A los fiesteros. Ahí, para la gente que no sabe quién es el cubajulero, pues, así, así se mira. Y de ahí siguen los fiesteros. Los fiesteros, pues, en algunas partes, pues, en la mayoría de las partes es un año, ¿no? Sí, nada más es un año. Ellos, pues, llegan y cumplen con su promesa. Eh, los únicos que son de vitalicio, de por vida, o muchos le llaman tal misionero, son los fiesteros, pues, de San Ignacio. Nada más hay en la loma de Choropo y Júpar. Y a los demás, pues, llegan nomás a cumplir su promesa por un año. Sí. Ahí me causa mucha impresión por decir, los fiesteros de San Ignacio, ¿desde cuándo fueron los primeros? Sí. Me imagino que fueron los primeros fiesteros. Son los primeros. Fueron los que iniciaron con este tipo de fiestas tradicionales. Siempre han traído su rosario. Sí. Siempre han estado así como están ahorita. Pues, ahorita, por el caso de la loma, ya es, pues, de los que tienen más tiempo, nada más, pues, es la loma sin mayo. Ya, pues, ya los que estamos actualmente, ya, si acaso, son de cinco años para acá, más o menos. Bueno, por decir ahí, un fiesteros de San Ignacio, que va a tener toda su vida dentro de esa festividad, ¿sí? Sí. Correcto. Si llega a fallecer, ¿cómo pasa el rosario? Pues, hay decisión, pues, ya del fiesteros, porque se dice muchos, por ejemplo, la promesa, por decir, es mía, pues, si yo llega a fallecer, yo me quiero llevar mi rosario. Y muchos lo dejan a la familia para que la familia siga continuando con la fiesta. Sí. O sea, sería dejarlo a la familia. No pasa, por decir, como en los otros rosarios que, oye, es este, quiere recibir la fiesta a otro que no sea familia. Bueno, pues, muchas veces, por los que tienen promesa, nada más lo piden prestado, pero nomás para cumplir sus tres años. Ya cumpliendo los tres años, se lo regresa. Se regresa. Ajá, muy bien. El cubajulero, ¿cómo lo escogen? ¿Cómo dicen? ¿Sabes qué? Usted va a ser el cubajulero. Eh, pues, eso más que nada, pues, es parte de los fiesteros, porque, pues, el cubajulero es el servidor de los fiesteros. Ok. Pero, pues, muchas veces sí se juntan entre el grupo de fiesteros, mesa directiva, cobanaro, en ir a buscar a la persona. Pues, tiene que ser de conocimiento, que tenga la disponibilidad. Ok. Sí. Entonces, para que un, un templo ceremonial tenga un cubajulero, es que los fiesteros vayan y le den un saludo, ¿no? Sí. Como, como si fuera un pascola, ¿no? Igual al maestro. Sí, es igual. Igual al maestro, este, también tienen que ir los mismos fiesteros a darle un saludo ahí para la gente que, que no sabía, este, ¿cómo, cómo el maestro llegó, por decir, a dicha comunidad? Es porque los fiesteros lo, lo requirieron o lo, o les gustó más que nada, ¿no? Eh, pues, el fiestero, pues, va y lo busca a la casa y, pues, lo pide prestado a la familia. Durante todo el año. Y más, ¿no? Y más. El año y, pues, eh, pues, mucho al momento ya de buscarte y que tú estés a cargo del templo, es como, ahí te lo entregamos, decirle a la hija, y ya la hija, pues, ya está comprometido a aceptarlo y seguir. Igual, este, los fiesteros que van llegando, pues, ya, ellos deciden, ¿no? Sí. Si se quedan con el mismo maestro, el mismo cabajulero, igual, mismos pascolas, mismos venados, mismos cantavenados, mismos músicos. Entonces, dentro del templo ceremonial es esa estructura. Y ya, pues, ya nos contaste cómo se escoge al coanar, cómo se escoge a lo que es, este, pues, la, el consejo. Hay un, hay un puesto, vamos a decirlo así, que, que ahorita a la fecha, pues, está muy de moda. En lo que es el gobernador tradicional, también es parte de... Pues, más que nada, ahí, dentro del pueblo, ya es, la autoridad, pues, es el cobanar. Ajá. Ya, pues, él me imagino que también, al momento de elegir, pues, a un gobernador o algo, pues, se le hace la invitación a él a participar, a votar por el gobernador, junto con los cobanados de las otras comunidades. ¿El gobernador tiene, tiene, este, injerencia o función dentro de, de, de un pueblo o de un templo ceremonial? Pues, a lo mejor sí, pero, pues, no tengo mucho conocimiento sobre eso. Pero imagino que, pues, el gobernador se dirige al cobanar y el cobanar, pues, a la comunidad para dar el mensaje o, o de algo. Sí, ok. Bueno, este, esperemos que haya quedado un poquito claro, bueno, o mucho, lo que, cómo está conformada la estructura de un pueblo, de un pueblo, este, yoreme, ya sea, pues, la loma, jupareden, en todos debe de haber esto, ¿no? Sí. Dentro de, donde hay un templo ceremonial debe de estar esa estructura. Sí, porque, pues, el, por eso le llamamos pueblo yoreme, porque tiene que estar estructurado, más que nada, pues, estar, si hay fiestero, pues, tiene que haber maestro y cobolero, y el cobanar, pues, de la comunidad, pues, es la representación del pueblo. En este caso, en un pueblo, ya, este chico, vamos a suponer que es un pueblo chico, pero tienen un templo ceremonial, y no hay cobanar. Pues, en ese caso, lo que se hace es convocar a juntas y elegir. Tiene que haber a fuerza. Sí, porque es el que va a representar al pueblo. Bueno, si hay un pueblo chico, pues, si tienen este templo ceremonial, tiene que estar, hace cuenta que, bueno, solicitaron un templo, tienes que tener esto, esto. Son requisitos. Son requisitos. Son requisitos. Ahí tiene que ir la firma y el sello del cobanar, y, pues, de la mesa directiva que se conformó ya. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar? ¿Algo que se nos esté pasando? Bueno, pues, dentro de, decir así, del centro ceremonial, pues, la mesa directiva está a cargo de, de ver la iglesia, pues, solicitar los apoyos, darle mantenimiento, tenerla limpia para cuando los fiesteros lleguen, y, pues, ya el fiesteros, pues, en este caso, cuando se florea con álamo, pues, ya ve que caen las hojas de álamo al piso, y ya, cuando al momento ya de recoger, pues, ya los fiesteros limpian y entregarla limpia. Pues, en este caso, también está, pues, los cuaresmanes, que ellos, pues, nada más van en cuaresma, pero, por decir así, si ellos se ocupan para un cuerpo, ir a velarlo, un responso o algo, pues, se les hace la invitación. Ellos están a la disposición todo el año, no nomás en pura cuaresma. Ajá. Igual, pues, fiesteros y cuaresma, a veces, que van muy de la mano, más que nada en cuaresma. ¿Solamente cuaresma? Pues, se podría decir, porque en cuaresma los dos tienen participación. Ajá. Por ejemplo, el cuaresma, los fiesteros, pues, son los que arman el calvario. Son los que ponen las estaciones, las cruces, y, pues, los que llegan temprano el viernes para barrer hasta el calvario. Y, ya, el cuaresmal, pues, llega en la tarde para hacer el conte. Pues, el fiesteros llega en la mañana y ya no se se ocupa hasta después del conte. Porque a la hora que llega Cristo el viernes, en la mañana, ellos lo reciben ahí en el campanario. Bueno, en unas partes se usa en el campanario u otras en una estación de la cruz. Entonces, eso es en el caso de los pueblos donde tienen cuaresma, donde se celebra la cuaresma. Y, pues, más que nada, pues, siempre, pues, estar unido como comunidad. Para eso, pues, ayuda y da buena impresión del pueblo. Así es. Igual, este, todo tiene que estar, este, en acuerdos. Este, tiene que estar bien todo lo tanto, cobanar, coajulero, maestro. Pero, para que todo, pues, marche bien, pues, como van las cosas. Sí. Y, pues, si hay alguna problemática, pues, exponerla y dar solución. No nada más decir, hay este problema, pero, pues, nadie. Hacemos nada para solucionar. Pues, ya vamos llegando a lo que es al final de este podcast. Gracias, gracias, nuevamente te agradezco por asistir, por explicarnos cómo está conformado el pueblo Lloreme, la estructura, las personas que están involucradas para que todo marche bien en cuestión de los usos y costumbres. Igual, te vuelvo a repetir algo que quieras agregar que se nos esté pasando para que todo quede entendido. Pues, yo creo que sería todo. Pues, explicamos la estructura, las funciones, esto, pues, todo. Bueno, ¿algún mensaje como, como maestro, ahorita, pues, ya como maestro tú, pues, algún mensaje para la gente que te va a escuchar, que se quedó hasta el final? Pues, más que nada, pues, respetar los usos y costumbres. Entonces, pues, sí, vamos a andar dentro de llevarlo todo con respeto, pues, obedecer las órdenes y todo lo que tiene de las jerarquías. Entonces, yo como fiestero, obedezco al cubajulero, al maestro. Sí, que son los que siempre están al pendiente. Bueno, más cerca de los fiesteros. Ok. Si en dado caso soy cubajulero, soy maestro, atiendo las indicaciones del cubanaro. Sí. ¿Así? Igual, si soy pueblo, atiendo las indicaciones del cubanaro. Sí, pues, como te comentaba, pues, es la cabeza principal del pueblo. Es la máxima. Ok. Ok. Pues, ahí estamos. Está bien explicadito. Esperemos que hayan entendido cómo está la estructura del pueblo Yoreme. Desde el primero, la alcabecilla cubanaro. Bueno, pues, si hay un consejo, es dentro del pueblo, dentro de un centro ceremonial, pues, está la mesa directiva, que es el comité que se encarga simplemente de mantener el templo, ¿no? Limpio o gestionar, gestionar cosas, proyectos para la iglesia, ¿sí? Eso nomás y hasta ahí. Esa es la única función del comité. Ok. Y de ahí sigue el maestro, que, pues, se encarga de llevar el ritual, lo que es el ritual, ¿sí? Sí. Ok. Y después sigue cubajulero, es el guía de los fiesteros. Es ahí, es simplemente guía, ¿no? Sí, es la guía. Ok. Y a lo último, pues, están lo que son los fiesteros, que, pues, como dice la gente, la mayoría van de paso, ¿no? Van de paso, cumplen su promesa y se van. Pero igual los fiesteros tienen que acatar las indicaciones del cubajulero y del maestro. Pues, muchas gracias por explicarnos bien a detalle cómo está estructurado para, pues, si teníamos detalles y no sabíamos bien a quién dirigirnos, a quién escuchar o decir, ah, que aquel me dijo, pero es que, fíjate quién es. Sí. No, nomás te estoy diciendo porque sí las cosas. Entonces, pues, gracias. No sé si tengas otra cosa, ¿no? Ok. Quedamos muy bien. Eh, fiesteros, gracias por que llegara al final de este podcast. Esperemos volver con más podcasts y que también se queden hasta el final junto con nosotros. No se olviden de compartir que estamos con todo. Nos vemos en la próxima. Saludos.